SUSCRÍBETE AL CANAL Y tenemos que venirnos por aquí chicos Coger estas pedazos de llamas azules Y mirar, mirar que pedazo de A que parezco Goku Tuma, Tuma, Geruma Continuamos, cogimos estas cosas Y lo que tenemos que hacer es conseguir mucha, mucha, mucha Fuerza para venirnos aquí Al final y pelearnos con los que hay por ahí De momento voy a elegir el Easy Vamos a ir a por el Noob Lo metemos por aquí, subimos las escaleritas Vamos a pegar una paliza Y le damos aquí a Challenge Sacamos nuestros rayos Vamos, le damos clic, 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 clic Y lo quemamos Para este, este era facilito Este era todo fácil Madre mía, mía, gemote, gemote Madre mía, madre mía Bueno chavales, acá he venido A por unos códigos, ¿no? Pues venga Vamos al lío, chicos Antes de decirte el último código que ha sido publicado Tienes una misión muy importante Le tienes que pegar un buen like a este vídeo Que es gratis, para que este vídeo llegue mínimo a 50 likes Confío en ti, si eres el mejor suscriptor del mundo mundial Venga, pega el like, que es gratis Es gratis Para canjear los códigos tenemos que darle aquí Donde pone codes Pegamos un clic aquí Y aquí es donde se ponen los códigos del juego Actualmente tenemos un código activo Un código que nos va a dar un multiplicador todo guapo El código es Release Nos va a dar un multiplicador de media horita En fuerza, en power Lo tenemos ya, ¿no? Pues venga, vamos a canjear los chicos Release Ahí lo tenemos, chicos Reclamado Y la poción la tenemos aquí en shop Aquí es donde ponemos Un poquito para la derecha Ahí la tenemos Mira, 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 mira Medio horita, chavales Medio horita Pedazo de code Lo podemos usar cuando queramos Y ya está, chavales Hasta aquí el vídeo de hoy Espero que este vídeo llegue mínimo a 50 likes Y te voy a dejar ahí un par de videitos Para que sigas viendo vídeos del canal Ahora sí, chavales, me despido Hasta el próximo vídeo Adiós Hadouken